Tampoco podemos fallarle en este programa a los comparseros del gallo, primera parte del show de Zapucay. En esta edición de los carnavales, la comparsa Zapucay está de fiesta y quiere compartir su alegría con todo el público presente en el corsódromo y también en el anfiteatro, y lo hace a través del circo y todos sus personajes, objetivo que logrará si se rompe con un hechizo. ¿Pero por qué se hechizó al circo? Porque su dueño era un déspota que maltrataba a los animales y a los artistas. Si de entre la platea surgía a quien conquistara el corazón de la trapecista, hija del dueño, la alegría volvería. Es así que la aventura ya comienza y acompañaremos a Ulises, el elegido, a lo largo de toda la función para recuperar la alegría de Zapucay y romper el maleficio. ¡Ese es! ¡Ese! ¡Ese es de allí! ¡No! ¡Ese no tiene talento! ¡Oh! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese sí! ¡Ese es! ¡Ese sí! ¡Ese sí! Ulises, deberás conquistar el corazón de la fría trapecista, la hija del dueño del circo. Pero antes, emprenderás un viaje. Sos nuestra única esperanza. ¡Que comience el viaje! Empieza el viaje de Ulises, a través de la historia del circo y sus personajes, y durante el transcurso del cual deberá adquirir las habilidades circenses de todos los tiempos. Es así que su primera parada será en una plaza de la Edad Media, en plena fiesta del pueblo. La escena se desarrolla en el circo renacentista, y entre alegres gitanos y juglares, deberá aprender la técnica de los malabares y trasladarse a la corte del rey, donde lo esperan grandes actores de la comedia del arte. La escena se desarrolla en el circo de la ciudad. La escena se desarrolla en el circo de la ciudad. La escena se desarrolla en las clases de la ciudad, y entre alegres gitanos y juglares, El Espíritu Santo Ulises pasó la primera prueba, pero los desafíos crecen. China e India, dos culturas milenarias como su arte. El emperador de China lo recibe en su palacio. El elegido deberá aprender acrobacia. Y en la India, de la mano de los encantadores de serpientes, aprenderá de su arte y compartirá con bellas danzarinas un festejo en honor a sus deidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!